La ropa que usamos resulta de ríos pasos de producción. La mayoría de estilos de ropa se producen en una línea de ensamblaje, donde se hacen las piezas individuales, la costura y la planta, para producir el estilo en masa. Pero los trabajadores más capaces en esta industria son los fastes. Ellos son amos de cada fase de la producción de ropa personalizada. Destreza manual y buena coordinación entre mano y ojo, son las dos cualidades esenciales para el éxito. Algunos astres tom medidas, crean un diseño, trazan las niñas que limitan la pieza, cortan las telas manualmente, para que las piezas sean más bonitas, con un mínimo de efectos, y hacen las costuras a máquina, manualmente. Otros especializan en una función, como ajustar las permas de pantalones, tomar medidas, o clarar. Muchos astres trabajan en establecimientos de lavandería de ropa fina y tiendas de departamentos. Otros tienen sus propios negocios. Mientras el ambiente en una tienda es cómodo, el ambiente de una lavandería puede ser cálido, con mucho ruido de máquinas. Sastres crean ropa y artículos arte, como cortinas y cojes, de acuerdo a las especificaciones del diente. Establecimientos que venden al por menor, generalmente emplean sastres experimentados, que reconocen bien las telas, la producción, y el diseño. Establecimientos que venden al por menor, generalmente emplean sastres experimentados. Gracias.